Ethan Winters, bienvenido ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal de Christopher Hazard Continuando con nuestras aventuras y por supuesto nuestras aventuras en este maravilloso Resident Evil Village Bueno, después de que ya hemos llegado finalmente a la fábrica de Heisenberg Bueno, estamos aquí contra sus espirros que son los soldats Que además de hecho que son bastante durillos, si verdad, tienen digamos su respectivo punto de vista para que si podamos darle Pero el daño que realmente están haciendo es bastante fuerte Y bueno, estamos aquí buscando el bueno de Heisenberg Para así ya, para así ya por fin, para darle los pies también a Madre Miranda De hecho, todavía está, está por ahí, está medio oculta, se está haciendo la larga la muchacha esta Y ahora estamos aquí en el subterráneo número 3 Que es, si no me equivoco es la zona de la fábrica Que es justamente, de hecho, bueno, en el episodio interior Estuvimos en el cuarto subterráneo Que era conocido como la zona de materiales Encontramos bastante cosas afuera, a decir, ¿verdad? Para así poder seguir con nuestra pequeña travesía Aquí, si me acuerdo, hay varias cosas por acá Mirander. Mirander thinks we're nothing but children Oh, she doesn't care for us No She's long lost all her humanity I must destroy her No give a sh** about your family trouble Oh, vale, hay que eliminar a estos muchachos de aquí, va a ser más o menos peligroso. A ver muchachos, ¿te mueres o te mueres? Vale, a ver. Vamos a hacer una hierba. Y ahora, pólvora, oye, ¿está mal? No es malo, no está nada mal, ¿está mal? Vale, y no, y de paso a nadie, o sea, nos quedamos bastante en la mierda, es decirlo, con el tema de los dólares, porque prácticamente no teníamos forma de cómo, o sea, bueno, no podemos seguir mejorando nuestras armas, de hecho, sí, es más, el arma que más podemos mejor ahora mismo es el trancotirador, pero nos quedamos sin, o sea, bueno, o sea, nos gastamos todos los dólares, eh... Ya saben, en parte también fue por ahí comprado por el maletín más grande. Y ahora aquí, o sea, bueno, o sea, voy a intentar juntar la camayuca antes de puntos posibles, para así poder mejorar lo que más pueda las zonas que tenemos aquí, ahora mismo, nuestro arsenal. Muy importante decir, ¿verdad? Bueno, muchacho, ¿cómo estás? Uno fuera. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Me la haces? ¡No me la hagas, muchacho! ¡Fuera! Daño, 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 pre, no sé cuánto decía, pero recogimos un tesoro por lo menos, que no está mal. Y aquí, otra ganzúa, ¡guau! Estamos, estamos bastante llenos de ganzúa ahora mismo, de verdad faltan algunas cosas por sacar aquí. ¿Habrá algo por aquí, por este lado? Yo qué sé. ¿Qué olí? ¿Hay algo por aquí? Un tesorito, un tesorito, un tesorito, llamando al tío Frost. ¿Vale? ¡Ah! Aquí está, desgraciado. ¡Uy! ¡Ah, la evolución del grifo! Vale, esto es bueno. Ahora sí, tengo la área despejada, perfecto. Vamos. Vamos. Uh, si mal, recuerdo por aquí, esta zona, recuerdo que esta zona es bastante delita, y sí, ¿verdad? Esta zona, esta zona es de hecho, está, esta zona es de hecho una zona muy, que da mucha guerra, es cierto. Pero muchísimas guerras esta zona de aquí. Ok, vale. Ah, no, aquí está la escala. Ok. No resistan. Vamos, mi muchacho. Vale, aquí podemos tener una... Una dinamita. Oh, vale, me la participo. Vale, no, no. ¿Qué voy diciendo? No, no, no. No, no, no. ¿Qué dinamita? Estamos, uff. Bien, este sonido está aquí para vender. Bueno, nunca está de más. Ok. Ahí está acá. Sí, sí, está la parte de aquí donde estaban todas estas... Estas juntas de aquí. Esto de acá nos va... Vamos a tener aquí bastante... Bastante para vender. También, así podemos recuperar un poquito el tema de economía. Estamos un poquito bastante bajos, a decir, ¿verdad? Si me pongo menos... Si me pongo un poquito más piqui-piquis... Oh, Dios, recuerdo... Oh, Dios, recuerdo esta zona de aquí. Esta zona, recuerdo que es un... Es un gasto tremendo. Uff. Esta zona, recuerdo, sí, está llena aquí de... Está llena aquí de soldats. Esta zona de aquí. Sí, recuerdo bastante bien de esta zona de cierre. Vale. Creo que todo. Más munición aquí para... Para nuestros rifles. Oh, vale. Más munición explosiva no está mal. Tenemos bastantes proyectiles explosivos. De hecho, debería crear más de estos. Por si acaso. Bien. Solo por regreso. Nunca está de más, de hecho. Vale. No sé, hagamos un poquito más para abajo. El cuchillo. Por favor. Tengo aquí para recargar el magnum. Solamente que no lo he hecho porque es de pura flojera nomás. Tengo aquí para cargar un montón de cosas acá ahora mismo. Sí, lo siento. Tengo, digamos, esta clase de manías de hecho para ordenar las cosas acá. Una manía de hecho que saqué de Resident Evil 4. Bueno, a pesar de que tenemos el magnum bastante grande también. O sea, pues igual es cierto que tenemos un poquito escasos de recursos también. Ahí sí, verdad. Me siento igual con un poquito escaso de recursos también. De hecho, sí, 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 sí. Aquí donde nosotros lo teníamos, ¿cierto? Sí, ahí ya esperamos también. Ok, subiendo aquí por este lado. Por aquí, de hecho, debería bajar en algún momento un soldado. ¡Ostras, pedrín! Vienen mis soldados. ¡Dios! Vale. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese no tengo el otro aquí atrás, de verdad! ¡Guau! 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 Bien. Uff. Uy, 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 uy. Bien. Uff. Pero son mecánicos grandes. Dios mío, el daño que hacen es tremendo. Guau. Guau. El daño que hacen es tremendo. Joder. Y aquí el metido de danza granada, de hecho, nos ha salvado de una multibra bastante buena, es decir, ¿verdad? Chatarra. Gau. Ah, gau. Vale. Videremos una hierba, malo. Está mal, es decir, ¿verdad? Es lo que yo esperaba, pero está bien. Está bien, al cabo. Lo que pasa siempre es mejor que nada, también, es decir, ¿verdad? Mata con eso y conseguimos otra planta más Junto con un proyecto químico O sea, con eso podríamos hacer de mal El sistema este de... O sea Ay no, en serio fallé Ah, que fall... Ah, que puntería más mala tengo Ah, que puntería más mala tengo aquí Vale, está bien, está bien, no importa Está bien Let's go Que uno más Bien, vale, está mal Uh, nada mal a decir, ¿verdad? Ahora el tema va a ser Ni de que este lugar ¿Es una pistola? Bien Bien, bien, bien Acaso a buena hora me notan la munición de aquí A ver, creo que abajo me quedaron un par de cosas por acá A ver Parece ser que no Parece ser que no, de hecho Parece que no nos quedó nada abajo A ver, a ver Aquí, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá A ver No Está todo Está todo, a ver Y desde esta escalera hacia abajo, a ver Creo que aquí ya teníamos todo tan bien A ver, veamos Si no, está todo Vale, no, está bien Está, tenemos la zona totalmente limpia Vale, no está, no está mal Está bien, de hecho Ok, ahora Eh, si subimos Ok, de acuerdo De hecho, tenemos aquí ocho balas Que es No, no, para, pero Pero, pero Absolutamente nada Ahora Uff Ocho balas de pistola Lo que es, lo que es munición Estamos, pero en la absoluta, en la absoluta basura ahora mismo Pero en la basura más absoluta ahora mismo Oh Uff Se imaginan, pasa eso de, que se puede ser Atravado por una de estas cosas aquí Dios mío, lo, lo terrible que debe ser Debe ser esto Vamos a ir tan Vamos a ir tan, campeón Uff 1.100 lays 21.000 y tanto, de hecho Y Aquí no nos queda nada más Ni siquiera Para sacar un tesoro Guau Ni siquiera para poder sacar un tesoro, de hecho Pero bueno, está bien Es malo Vale, aquí tenemos una escala Y no parece que haya nada De hecho, sí parece que haya algo por aquí Para esto A ver, no, ¿qué dice? Solda mejorado, solda jet Le he acoplado un jetpack y estabilizadores en la cabeza del solda Su movilidad ha mejorado Los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada y no puede volar a largas distancias Pero puede atravesar terrenos accidentados Solda mejorado, solda panzer Le he pegado un escudo de lesión de aluminio y el solda para proteger al reactor del pecho y la carga expuesta Los experimentos prueban que es Que es invencible contra las armas de fuego corrientes La armadura no recita explosiones fuertes Necesito trabajar en algunas mejoras A ver Oh, sí Venga, para acá Ah, vale, la fábrica a nivel superior Ok Vale, me parece Me parece a mí que esta zona está limpia Bueno, debería estar totalmente limpia Pero al parecer creo que no es tan así Porque ahí hay algo Ahí hay algo Y está justamente debajo de esto Así que Vamos a ver Vamos a ver Debe haber unas cositas Pero bien buenas por acá Además de la pólvora Oh, vale Un molde de bolas Perfecto Bien 30 balas 30 hermosas y maravillosas balas de pistola Que no nos tienen nada mal a decir, ¿verdad? A ver A ver A ver A ver Para hacer una de estas Que justamente necesito Oh, y no tengo aquí para hacer balas de rifle Vale Munición de escopeta La munición de escopeta aquí nos falta Pero como el comer ahora mismo Si me dan la chance para mejorar la escopeta Lo primero que voy a mejorar Eso va a ser la capacidad de enviado Así tal cual La capacidad de una Es la mejor aquí de la escopeta A ver, me falta tomar De hecho La otra mejor es de la Magno Oh, vale Si no recuerdo aquí Esta zona de acá Oh, Dios Se me hace demorar un par de segundos más No la contaba Eso me ha tardado por poquito Se me hace demorar un par de segundos más No la contaba Directamente No la contaba Aquí están muchachos Bien No está mal Supongo que aquí Esta zona ya estaría Ah, no Todavía queda algo más Bueno Supongamos que esta zona está limpia ¿Por qué me lo supongamos? Porque esta zona todavía falta ver algo más ¿Habrá algo arriba? ¿Algo por otro lado? Yo no sé No, podemos recoger Con lo cual Llevarnos aquí A la boca Aparece que lo haya Bueno A ver Juegos de 7 O sea Con este vapor aquí No No alcanzo a ver nada A ver si subimos ya de una buena vez Por favor Ethan Señor Winters Por favor Si podemos subir Oh Dios mío Oh Dios mío Uff Bien Fluido químico No está mal Me gusta Solo esto nomás Vale Mi oso se acaba de ir Un bendito oso Pero está bien Oh sí Sí Pero Vamos a entrar un poquito más Vamos a entrar un poquito más A ver si es verdad Subiendo No está mal Ustedes a Rose? Me gustaría que vayas a probar. Vale, ocho balitas de escopeta, nunca están de más. Oh, vale. Vamos a poner las granadas. Mmm, molde de llave. A ver, de sésamo. ¡Ah! Ya recuerda esta zona de aquí. En esta zona, si voy por el lado inferior. ¿Hay más? Sí, de hecho, aún hay más. Vale. Entonces, aquí, acepto. Vale, 2100 Lace. Ahí tenemos la habitación de las llaves. Esa es la llave, de hecho, la que nos conduciría directamente contra el soltar este, el cabeza de hélice. Yo lo tengo puesto cariñosamente al muchacho. Bueno. Minas. Ah, vale. Ahí hay otra más. Bien. No está mal. A ver. Ya. Mira. Tienen un cuarzo amarillo. A ver si encontramos algo más por aquí. No. Un pozo se llama un bendito pozo. No. No. Hay algo más aquí en esta zona, pero... No sé dónde está. Ah, no. Está aquí en la puerta. Está. Está aquí en la puerta. Ah, aquí está. Desgraciado. Venga, para acá. Ahí sí, pues. Ahí sí, pues. Ahí sí, pues. Vale. Entonces, eh. Ya. Vamos a tener, primero que todo, esta llave esta con forma de caballo. Aquí este debería ser el... El B1 almacén. Vamos. Ahí debería subir nuestro buen amigo, el Duque. Hola, Duque. ¿Cómo estás? Lindo día, ¿verdad? Bienvenido. A ver, ya, veamos. Creo que todo. Tenemos este fragmento de cristal. Este cristal grande. La millenita. Los tres cuarzos amarillos. ¡Wow! Están bastantes. Sí, ¿verdad? Un cráneo policristalino. Vale. Ah, sí. Tendré que encontrar la otra parte de la pieza mecánica del cilindro. Sí, sí. Desatisfeado. Creo que esto es un precio fair. Oh, había visto esto de acá. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, veamos. Uf, con lo que tenemos aquí no alcanza absolutamente nada. Esta es para la SIG-12 y la SIG-12 está acá, sí. Eh, no, esta es para la SIG-61. No hay nada aquí ni para el rifle. Ok. A ver, de mejoras. ¡Ay, Dios! A ver. 60, 33. Vamos a ver. Esta modificación simple puede ser realizada en un momento. Oh, no. No me va a alcanzar. Le voy a quedar corto. Le voy a quedar corto. Aquí me conviene mejorar directamente la cadencia. Sí. Leave this to me. Vale. Aquí no me alcanza nada más. Ok, vale. Entonces, eh... Ya, ya que estamos... ¿Qué es vivir? Y ahora que todo, tenemos que ir aquí al Basement 4. Primero porque tenemos que usar esta opción esta de la llave, esta... Esta cosa aquí de la función. Uff. Vamos a ver. A ver, ¿me sesamo? Oh, Dios. Verdad que aquí van a empezar a aparecer tolca. Estos tipos de acá, oh. Hay que estar probados por si la mosca, oh. Hay que ir a tener preparadora. Porque van a empezar a aparecer estos tipos de aquí y... Y que... Y que Rigo Usaini nos libere también. Vale. Vamos a ver. Tucha. Esa explosión me dolió, oh. Esa explosión me dolió. Iiii. Esto es lo que me había faltado. Este tesoro de acá, po. Ahora sí, mo. Uff. ¿Qué te pasa a este baranguito? Tal vez. Buah. Buah. Bien. Vamos bien. Vale, llegamos a la función por fin. Menos mal. Ya era hora. Este es el molde de llaves. A ver, veamos que llaves nos dan. Nos falta una más todavía. De hecho. Heisenberg, perfecto. Ahora aquí habíamos encontrado otro más. Esta era la hora del laberinto. Perfecto. Estupendo. Let's go. Hay otra zona de hecho donde podemos utilizar la idea de Heisenberg. Antes de ir a... Bien. Bien. Ahora la idea de Heisenberg, de hecho, debería de... Es al revés. Es por aquí. Es por aquí, sí. Ok, después llegamos al despacho de Heisenberg. Aquí está. O sea, las moscas. Preparémonos. ¿Te parece para los problemas? Es más vale que te manden. Oof. A ver, ¿el...? ¡Es! ¡Uaf! ¡Mierda! ¡Uh, sé que estuvo peligroso eso! ¡Dios mío! ¡Dios mío que estuvo peligroso eso! ¡Uf! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Ahí está la otra parte de la pieza mecánica! ¡Esta es la que buscaba! Acá lo combinamos y ahí está Martillo de Heisenberg Un martillo vigente construido con piezas de maquinaria y es demasiado pesado como para brandirlo ¡Muy valioso! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡No está mal! ¡Vamos a ir aquí! ¡Esta zona ya la tenemos totalmente registrada! Y ahora solamente falta ir aquí ¿Interruptor? ¿Interruptor? ¡Ah! Vale, vale, vale! ¡Hay una parte más que me falta registrada acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay una parte que me falta registrada todavía! ¡Este mismo era! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Si las moscas! ¡Vale! ¡No me acuerdo que aquí en este zona yo no podía pasar! ¡Uy, uy! Vale... Vale... ¡Vale! 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 ¡Mierda! ¡Mi creación! ¡En fin! ¡Aquí voy a obtener esa mierda! Terminando la grabación ¡Aquí veamos! Ese que aumenta es decir la potencia de... ¡Oh! Vale, aumenta la potencia de disparos Vale, ok, no está mal Vale, aquí a ver... Lo mismo es... Estos... No sé que tan viable sea la pistola, pero por si acaso nunca está de más Ahora sí ya puedo salir de aquí de este maldito lugar Ahora sí ya puedo salir de este maldito lugar Vale, ok Ahora que ya por fin podemos salir de aquí Y el resto debería ser pan comido Por eso es lo que yo creo Y ahora que tengo la idea de Heisenberg De hecho nos van a querer intentar hacer la vida imposible A ver aquí... Por acá... Pues sí, nos van a querer hacer la vida imposible ¿Vale? ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Bicho! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vale, vainilla! ¡Vamos, que falta más dinamita, amigo! Por eso no que está interesado perfecto ¡Let's go! ¡Excelente! Bien, ahora... ¿Dónde está la bola esta? ¿Vale? Aquí... Tengo que tener mucho cuidado... ¡La garre concha de su madre! Cuando no se muestra... No creo que la bola esté guayando... ¡La pierna es guayando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! ¡Por fin! ¡Uff! ¡Por fin! ¡Que ya era hora! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No! Ahora ahí está la sala de máquinas... ¿Cómo llega hasta la sala de máquinas con esto? ¿Vale? ¡Oh, bien! Estaba pensando de formas de pasar el tiempo... Estos corazones de... Me creo que tal... Corazón cristalizado perfecto... El martillo de Heisman... 45.000... ¡Diablos! ¡Uff! 35... O sea, 30 vale... 45 y 30... ¡Bueno! ¡Pues gracias mi buen amigo! ¡Uff! ¡Esta está muy lardo! ¡Ajá! ¡Dios! Aquí solamente puede mejorar una de estas solamente... ¡Oh! Vale, a ver, primero que todo vamos por esta de aquí, Delighted 2. ¡Wow! ¡80.000! ¡8.530 que tenemos ahora! ¡Oh! ¡No! ¡El Magno aquí tenemos párrafos! ¡Estoy especializado en todas las modificaciones de armas, y lo haré por una pequeña venta! ¡Es que la verdad hubiese sido bueno comprar el cilindro múltiple, pero no es que la verdad no va a decirlo! De hecho el consuelo solo nos da una bala más, más que la bala. ¡Gracias por tu patrón!